Pero es necesario, es necesario, las pruebas nos hacen crecer en fe y la fe nos lleva a otros niveles a donde Dios nos quiere conducir, nos hace más fuertes, más fuertes en medio de la enfermedad. Por eso, hace unos momentos oraba por aquellos familiares que están en medio de la crisis de este virus, que está golpeando a Guatemala. Pero tenemos que orar con fe para estas familias, para estas personas. Esta semana, pues obviamente muchos saben que le tocó a mi esposa, le tocó a mi hermana, ¿verdad? Pero es eso mismo que les digo. A mí me sorprendió, Lili, cuando la llevé a hacerse el examen del COVID, y se hizo el examen y me dice, házmelo, yo voy a salir negativo, porque a mí el Señor me va a levantar en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier virus. Y me sorprendió, ya le iba a decir, oh, mujer grande, esto fe, ¿verdad? Ah, porque de verdad, en medio de una situación, porque ¿qué es lo que sucede cuando a usted le dicen que es positivo? Lo embarga el temor. Usted ve que mucha gente alrededor está muriendo, ¿verdad? Pero tenemos que tomarnos de la palabra siempre. Dice que caerán mil a nuestra derecha y diez mil a nuestra izquierda, más a nosotros no llegará. Y entonces, junto con mi esposa, comenzamos a declarar dentro de nuestra casa, que el virus no tenía cabida y se iba. Y bendito Dios, hemos visto la mano poderosa en medio de esa crisis, ¿verdad? Pero, mis hermanos, tenemos que estar nosotros. Porque pienso que hay muchos que, algunos familiares no asisten a la iglesia, pero ustedes sí. Dice que tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. Tenemos que llevar esa palabra de esperanza. Y entonces, en medio de una crisis como esta, no podemos estar nosotros y también estar asustados junto con nuestros familiares. Entonces, nosotros tenemos que contagiarlos a ellos de la fe del Señor para poder salir adelante. Nosotros tenemos que ser útiles en medio de esa situación. A nosotros nos tocó vivir esa parte. Y lo platicábamos con mi cuñado Julio. Cuando ellos estaban, porque se puso muy enferma mi hermana, las manos las tenía moradas, dije, Señor, yo tengo que estar sereno para poder pensar bien las cosas que se van a hacer. Obviamente, su esposo, sus hijos están atemorizados, pero yo no puedo embargarme. Yo tengo que ser de ayuda, no tengo que ser parte de la solución y no parte del problema. Y eso me dio la sabiduría para poder llevarla al lugar correcto donde Dios hizo que las puertas se abrieran, las recibieran y ella se está recuperando. Pero eso lo hace la fe, mis hermanos. En medio de una crisis, si en su familia hay alguien que está, usted mantenga la fe y lleve esperanza a esa familia. Temor ya hay. Ya no necesita que ustedes inyecten más temor. Inyectenles fe y la confianza en Dios. Porque Dios es el único que nos puede sacar adelante, nos puede librar y enviar esa sanidad a cada uno de nosotros. Amén. Y entonces, por eso es que hemos estado hablando de la fe. Es necesario en nuestras vidas. Es necesario para el ministerio el tener fe. ¿Cuántos necesitan un milagro acá? Estoy seguro que todos necesitan, de diferentes formas. Si yo me bajara y le preguntara a uno por uno cuál es el milagro que necesitas, todos necesitamos algo. Pero déjame decirte que necesitamos fe para poder obtenerlo. De Hebreos 11.1 dice, fe es la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Seguro que voy a recibir lo que necesito. Convicción de lo que no se ve. No importa que mis ojos no lo vean, pero yo le creo a mi Señor y sé que voy a recibir lo que estoy creyendo. Eso es fe. Si deseas ese milagro, tienes que hacerlo con fe. Algo que enoja al Señor es un corazón incrédulo. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si algo no le agrada, quiere decir que le desagrada. Entonces, un corazón incrédulo para Él es desagradable completamente. Yo realmente quiero luchar por estar siempre agradándole a Él con mis actos, con mis obras, con mis palabras. Que Él vea que no importa la situación, pero yo sigo creyendo en Él. Sigo creyendo. Usted siga creyendo. En medio de la enfermedad, crea por su sanidad. Siga creyendo en Él. Siga declarando. No se llene de temor, llénese de fe. Amén. Y es importante. La fe nos va a llevar a muchos niveles que necesitamos llegar. Pero siempre recordemos que el que nos llevó fue el Señor. Por eso el salvista David dijo, De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y yo cuando leí este pasaje hoy en la mañana, me puse a pensar. Esto no lo dijo cualquiera. Era un rey. Él no era cualquier pelado. Era un rey. Tenía toda la plata del mundo. Tenía sirvientes, tenía soldados, tenía de todo. Pero, sin embargo, nunca olvidó quién lo había puesto ahí y de quién venían las cosas. Por eso reconoció, hijo, de lo que viene de tu mano, de eso nosotros te damos. Mi hermano, cuando un día el Señor te levante y te llegue a una buena posición, una buena empresa, un buen negocio, nunca te olvides. ¿Quién fue el que te llevó ahí y quién es el que te lo está proveyendo? Amén. Él es el que nos da. La Biblia dice que Él nos amó primero, por eso a Dios no le podemos ganar. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le damos porque Él nos da primero. Lo adoramos con este cuerpo porque Él fue el que nos lo dio. Todo lo recibimos de Él. Todo viene de Él. Entonces no puedo decir, no, es que yo sí le doy a Dios más que Él a mí, jamás. No le vamos a ganar nunca. Pero la fe me hace creer que todo Él me lo va a proveer. Es mi proveedor. Y Él me lo va a dar. Amén. Y entonces, hoy vamos a hablar, decíamos la semana pasada que a muchos de nosotros, pues los que vienen por primera vez a este ministerio, nació a través de el corazón de Dios, cuando nos rescató a muchos o a todos, pero a la gran mayoría nos rescató en medio de alcoholismo, en medio de drogadicción, ¿verdad? Y por eso estamos acá. Y contamos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero la semana pasada les decía, está bien contar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, pero ahora Dios tiene que dar testimonio de lo que yo estoy haciendo a través de lo que Él ya hizo conmigo. Y entonces les comentaba, del capítulo de Hebreos 11, donde habla de 15 personas que están ahí en el Salón de la Fama, a través de su fe. Y que ahí vamos a hablar de las primeras cinco, ahí vamos a hablar del primero, y es de Abel. Y Hebreos 11, 4, Hebreos 11, 4 dice, ¿quiénes trajeron Biblia? ¿Quién no trajo Biblia que se acerque a un cristiano? Necesitamos fe, mis hermanos, el favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas. Si tenemos el favor de Dios, lo tenemos todo. Dice que José aún en esa prisión tenía el favor de Dios. Yo escuchaba ayer a mi amigo Gerber Volgar, y decía, fíjate que me fui a inyectar. Y no lo podía inyectar donde estaba, y alguien que se encontraba ahí lo llevó en un auto hacia donde él tenía que inyectar. Dice, no me conocía. Eso es el favor de Dios en una persona. Favor. La gente hace cosas a favor de uno. No porque a la gente lo desee, sino porque Dios se lo pone en su corazón. Por eso es que a Elías le dijo, ve, yo he dado órdenes o instrucciones a una vida para que te sostenga. Ya él había dado instrucciones. En tu vida hay instrucciones de otra gente para que actúe a favor tuyo, mientras las cosas sean correctas. ¿Verdad? Hebreos 11, 4 dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Diga conmigo excelente. Diga conmigo excelente. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio. Escuche esto. Abel hizo algo. Y dio testimonio de que era justo delante de Dios. Pero también Dios, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Lo que hizo Abel en ese tiempo, aún se habla de eso. Porque lo hizo con excelencia. La historia de Abel y Caín fue el primer pleito que menciona la Biblia. Entre hermanos. La primera confrontación. Y ese pleito fue originado por la adoración. Porque cuando nosotros venimos, como lo acabamos de hacer, y depositamos nuestra ofrenda y nuestro diezmo, es un acto de adoración a Dios. Y si usted no cree que sea un acto de adoración, le recuerdo cuando Jesús nació y estaba en el pesebre, dice que llegaron tres hombres sabios, tres reyes, que le llevaron tesoros, y dice, le adoraban. Le presentaban una forma de adoración hacia Él. Cuando tú vienes y te acercas, es una expresión de adoración a Dios a través de una ofrenda o a través de un diezmo. Y entonces, Génesis 4, en el versículo 3 al 5, dice, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí aprendemos muchas cosas de este pasaje, pero les voy a enseñar tres. Dice, que Caín trajo una ofrenda. Abel trajo otra ofrenda. Pero dice, trajo también, o sea que no solo trajo esa ofrenda, sino que trajo algo más. Trajo también de los primogénitos de sus ovejas. No trajo cualquier cosa. Trajo las primicias de su trabajo. Qué importancia. Por eso, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, llega un momento que yo le decía un día a mi pastor, yo siento que ya cumplió esto. ¿Hay algo más? Sí, me dijo, existen las primicias. Y comencé a creer en eso. Comencé a creer que yo podía ofrendarle al Señor y adorarlo con la primer venta de la semana, por ejemplo. Primera venta de mi semana. No sabía si iba a ser una gran venta, poca venta. Muchas veces el Señor tocó mi corazón y lo puso a prueba, porque cabalmente fue la mejor venta, pero yo igual cumplía el compromiso con Él. Dios te quiere llevar a otros niveles económicos. Les he hablado de la economía del reino. Esto es la economía del reino. Esto no es la economía terrenal. Y entonces dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordodeas, trajo lo mejor. Y oiga esto, dice, y miró Jehová. Escuche. Y miró Jehová con agrado. Abel y su ofrenda. O sea, que cuando yo paso aquí al albolín, Dios no está viendo solo la ofrenda, me está viendo a mí y mi ofrenda. ¿Qué importancia el caminar de donde usted está hacia acá? Por eso es que cuando Jesús habló de aquella viuda que puso dos monedas, dijo, Él estaba viendo. Dijo, todo dan de lo que sobra, solo esta, echo todo lo que tiene. Dios siempre, mis hermanos, está observándote. Tu ofrenda puede ser agradable o no a los ojos de Dios. Porque aquí me enseña que Él vio Abel y su ofrenda. Y entonces es cuestión de aprender y practicar. Nosotros con mi esposa desde antes, y debería de hacerlo usted, por eso se lo quiero dejar y enseñar. Yo llevaba los sobres de mi iglesia, ¿verdad? Y en mi casa. Un día antes yo preparaba la ofrenda. Y la ponía. Y le ponía mi nombre y mi petición. Y oraba por ella. Decía, Señor, que esta ofrenda sea agradable a Ti. En esta ofrenda estamos dando nuestro corazón para adorarte a Ti. Preparaba. Porque al principio no preparaba. ¿Sabe qué hacía yo al principio? Me sacaba el billete. Y hacía el rugado. Lo iba a echar. ¿Cree usted que eso era agradable a Dios? Desde que aprendí que Él observaba lo que yo hacía, entonces las cosas cambiaron. En aquel tiempo todavía no existían estos billetes de ahora. Estaban los otros billetes que se arrugaban todo. Y Lili no está aquí, pero está haciendo la transmisión. Hasta planchábamos los billetes. Y usted dice, ¡Qué exagerado! Para Dios lo mejor. Para Dios siempre es lo mejor. Entregábamos lo mejor. No es la cantidad. Porque Dios dio a Abel y su ofrenda. Amén. ¿Y qué sucedió? Caín dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. O sea, el corazón de Caín se llenó de envidia, de enojo, porque la ofrenda de Abel había sido agradable para Dios y la de él no. No, hasta el día de hoy esto sigue sucediendo dentro de las iglesias. Porque hay personas que practican lo que yo les acabo de decir y entonces su adoración a Dios es agradable y reciben la bendición de Dios. Y hay otros que dicen, ¡Ay, cómo es que Dios a este lo está bendiciendo y a mí no! Si al final yo vine antes que él a la iglesia. Yo vio que lo traje y ahora Dios lo está bendiciendo más a él y me empieza a caer mal por eso. ¿Sí o no es así? Sí, eso sigue sucediendo dentro de la iglesia. ¿Cómo es que Dios a él sí lo bendice y a mí no? Yo sirvo, yo canto, yo pongo, quito las sillas y a este es al que Dios bendice. Habría que ver qué es lo que está viendo Dios en ti. Dice que Caín se ensañó en su hermano. Entonces este versículo nos explica que Abel adoró de una forma y Caín de otra, ¿verdad? Nosotros debemos de adorar a Dios sin miedo, ¿verdad? Sino por amor. Por lo que él hizo en nosotros y lo que va a hacer. Por eso es que nosotros tenemos que adorarlo. Por eso es que lo adoramos sin ningún temor. ¿Amén? Y entonces esto originó ese primer pleito. El resultado de la adoración. Eso fue lo que originó. Eso fue lo que molestó a Caín el resultado. Pero no el resultado de él. Le molestó el resultado de Abel. Yo recuerdo hace años atrás tenía un gran amigo. Pedíamos juntos. Yo comencé a sentir a la iglesia y un día él se acercó a mí y me dice ¿Puedo acompañarte a la iglesia también? Claro, le dije vámonos. Comenzamos a ir y a congregarnos. Y las semanas que yo lo llevaba en el carro él me iba contando y me decía mira, Dios me ha bendecido. Tengo más trabajo. Tenía un carro, ahora ya tengo dos. Tengo más trabajadores. Y cada vez que me contaba mi corazón se llenaba de envidia y de odio porque a mí cada vez me iba mal. Y dije ¿Cómo es posible que yo traje a este hombre y Dios lo está bendiciendo más que a mí? Yo viví eso. Claro que lo viví. Hasta que un día entendí que Dios es justo y le da a cada quien lo que cada quien se merece. Y en ese momento yo no me merecía mucho de él por mis acciones por mis actitudes. Y entonces el resultado de la ofrenda de Abel fue lo que molestó a Caín. Amén. ¿Qué fue lo que ofreció Abel? Dice más excelente sacrificio que Caín. Más excelente. Y entonces no es tanto que la ofrenda de Caín haya sido como eran ovejas o frutos haya sido un fruto viejo o un fruto podrido o un fruto malo sino que la de Abel fue excelente. Excelente. Diga conmigo excelente. Este es el primer resultado de la fe. La excelencia en nosotros. Es el primer resultado en la fe. Lo que nosotros hacemos. Dios en tu vida te va haciendo cada vez más excelente. en todas las áreas de tu vida. Y esa excelencia te va a llevar a un nuevo nivel de vida. A un nuevo nivel de fe. Yo recuerdo cuando yo aprendí de la excelencia por medio de la fe. Precisamente cuando el Señor a mí me encontró yo comencé a trabajar en una empresa. Muchos saben esa historia. y comencé a hacer las cosas excelentes dentro de la empresa. No me importaba lo que los demás hicieran o no hicieran. Ese no era mi problema. Yo necesitaba hacer las cosas de una forma que a mí me ponían a hacer. Trataba de agregarle algo más. Y le entregaba reportes a mi jefe y le decía mire aquí está lo que me pidió pero también saqué otro reporte a través de eso para eso. Me dijo eso no se lo había pedido sí pero yo quise darlo. Y eso esa excelencia en mi trabajo me llevó a tener un gran puesto dentro de esa empresa. Era la fe de creer que si hago las cosas con excelencia todo me va a ir bien. Por eso a José aún dentro de la prisión dice que era próspero. Y no porque tenía plata dentro de la prisión todo le iba bien. Todo lo que hacía lo hacía bien. Y nosotros necesitamos todo hacerlo bien. Amén. Porque la excelencia es un nivel de fe que te va a llevar a hacer otras cosas buenas. Hacer cosas diferentes y esa diferencia se va a notar. La gente lo va a ver. Va a decir este hombre cómo se ha levantado. Yo recuerdo que hace unos meses vino en el alcoholismo sumergido y ahora Dios lo tiene. La gente va a ver las cosas diferentes que Dios va a hacer en tu vida. Pero recuerda así como Abel también va a crear envidia va a crear enojo. Pero le decía alguien esta semana a mí mi pastor me enseñó es mejor causar envidia que causar lástima. Amén. y entonces alguna vez usted se ha preguntado por qué muchos cristianos se decepcionan de las iglesias. Dejan de asistir. Vienen un tiempo y después se van. ¿Sabe por qué? Porque se decepcionan de no haber resultados. y dejan de asistir. Dicen bueno yo asisto me levanto los domingos a la iglesia estoy temprano me siento al frente pero en mi vida no he visto nada. Y dejan de asistir. Dejan de asistir al mismo lugar y que no ocurra nada. ¿Cuántos conocen a alguien así? Pero el problema no es la iglesia no eche la culpa a la iglesia el problema es asistir a la iglesia sin fe porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pero si usted está dentro de la iglesia y lo que menos hace es poner atención déjeme decirle que va a terminar decepcionado porque no va a haber resultado en su vida. Hoy se me olvidó decirles que se pusieran el cinturón. ¿Sí? Eso es lo que pasa y por eso hay personas que están en una iglesia esta semana en otra iglesia la próxima semana y en otra iglesia la próxima semana ¿verdad? Pero cuando tú oras sin fe nada ocurre nada ocurre en tu vida yo veía hoy por ejemplo a Randy y le decía mira hermano ¿cómo te ves se ha cambiado? La diferencia se nota es lo que Dios está haciendo a través de la vida de un hombre entonces hay que venir a la iglesia con fe ¿amén? No le echemos la culpa a la iglesia vengamos con fe hagamos las cosas con fe todo todas las áreas de nuestra vida tienen que ir impregnadas de fe mis hermanos todo no solo lo que hago en la iglesia mi trabajo yo esa vez cuando entré a esa empresa la empresa estaba en crisis yo le decía a mi jefe el señor nos va a sacar adelante esta empresa se va a levantar yo te necesito orar por esta empresa porque si esta empresa no está bien yo no voy a poder estar bien y yo necesito estar bien usted ore por sus jefes ore por su empresa porque Dios no va a venir a que caiga un maletín a usted de dinero para fragar sus gastos no tiene que hacerlo por medio de su jefe de su empresa entonces hay que pedirle a Dios que esa empresa esté bien para que nosotros estemos bien bendígalos no los maldiga bendígalos amén entonces cuando ofrendemos ofrendemos por fe y no por miedo cuando usted diezme no diezme por manipulación sino hágalo por fe no lo haga por tristeza hágalo porque quiere adorar al señor porque quiere creer en él y cumplirle el mandamiento que él le envía así hay que hacer yo aprendí muchísimo cuando empecé en la iglesia era un rebelde y medio y me decían hay que hacer esto no hasta que yo quiera lo voy a hacer cuando a mí me nazca y me tocó romperme la cara muchas veces por no ser obediente ahora trato y lucho cada día de ser un poco obediente con el señor y cumplir todo lo que él me manda amén entonces recuérdese Dios vio la ofrenda vio Abel y su ofrenda eso quiere decir que Dios ve con agrado una ofrenda de un quetzal como de mil quetzales porque lo que él ve es tu corazón él ve la forma en que quieres hacerlo por eso ahí está el secreto nuestra conducta debe ser la mejor con alegría dice Dios darte ahora alegre cuando usted se levanta con alegría y viene y oh y todo y eso el señor está viendo dice no esto no lo está dando por tristeza no lo está dando por las necesidades que todo le tiene que dar no él está dando porque es alegre está alegre porque yo estoy haciendo en sus vidas así tiene que hacer mis hermanos y entonces la fe es la que le pone esa excelencia a nuestra adoración por eso por eso le decía y le compartía lo del sobre antes llegar antes preparado listo y no estar sobre aquí medio medio ¿quién quién ha ido a una fiesta que lo hayan invitado y que esté usted en la fiesta en la mesa empacando ahí el regalo ¿quién lo ha hecho? ¿verdad que nadie? todos pasamos antes a un supermercado aunque tengamos que hacer una gran cola pero hay que empacar el regalo porque hay que entregarlo ¿sí? ¿y cómo hacemos eso para un hombre o una mujer y no lo podemos hacer para Dios? ¿por qué no venimos preparados con él? ¿qué nos impide? dijo Señor si yo he hecho cosas buenas con la gente poniendo un regalo y a veces el mejor regalo porque dice mi esposa el nombre es que si no vamos a un buen regalo ¿qué van a decir? ah ok y entonces ¿por qué a Dios no? ¿por qué a él no? mis hermanos tenemos que ponerle excelencia a lo que hagamos hagámoslo bien y entonces vamos a ver nuestra vida en otro nivel agradable a Dios amén cuando haces algo es la fe la que le pone esa sustancia que tú necesitas y tu vida necesita fe tú necesitas verte en otro nivel hay veces yo recuerdo yo vivía en un apartamentito un apartamentito bien pequeño no teníamos muebles de sala solo teníamos muebles de comedor la cama cuando yo cuando Lili le decía alguna visita pase al comedor por favor solo se pasaba de la cama para la silla porque ahí estábamos en un solo puerto así vivíamos ahí si entraba un endemoniado tenía que liberarse afuera porque no cabían los dos así vivía yo de verdad así vivía yo pero yo le creía al señor dije señor yo soy tu hijo y como tal yo necesito vivir de una forma digna de una forma digna como un hijo de Dios y nosotros deseamos lo mismo para nosotros y para nuestros hijos pero a veces entra la falsa humildad no hermano yo prefiero seguir como estoy porque yo no necesito dinero yo soy humilde creemos que la pobreza es sinónimo de humildad y he visto hombres y mujeres pobres más orgullosos y soberbios y he visto gente con mucha plata y con una gran humildad y entonces he aprendido que podemos ser humildes y podemos hacer las cosas bien para Dios amén y entonces ir a la iglesia no cambia tu vida sino ir con fe eso es lo que cambia y decir decir oye el señor algo me va a hablar hoy voy a aprender el día lunes voy a comenzar con nuevas fuerzas y yo recuerdo que mi esposa durante un año no fue a la iglesia porque yo llegué primero a los pies de Cristo y cada vez que regresaba a la iglesia ella me decía estaba cocinando y como te fue mira estuvo calidad le dije un mensaje todos los domingos venís igual pues si es cierto le decía cada semana el señor me sorprendía con un nuevo mensaje una nueva palabra y esa semana la iniciaba yo con todo llegó el momento que dijo voy a ir a ver que es lo que es que le están enseñando todos los días viene encendido todos los domingos viene encendido y así fue que mi esposa llegó pero si hubiera regresado yo de la iglesia por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa no yo llegaba encendido creyendo decía señor no es lo que mis ojos me ven yo ahorita me veo en este cuartito pero le abrazaba a mi esposa y le decía el señor nos va a llevar a otro lugar y vamos a estar mejor satanás nos dejó aquí pero Dios nos va a sacar de acá y él nos sacó de ahí no te conformes con tu entorno no es la iglesia mi hermano es la fe tal vez esta iglesia quisiéramos que tuviera aire acondicionado que tuviera unas butacas yo prefiero que tengamos fe cuando vengamos eso es lo preferible que tengamos fe y que el señor vaya haciendo en sus vidas lo que él quiere hacer amén vamos a Hebreos 2 Hebreos 2 versículo del 1 al 4 Hebreos 2 versículo del 1 al 4 dice así por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído recuerde la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios dice que es necesario que tengamos diligencia ¿verdad? con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución escuche eso que poderoso la palabra dicha por los ángeles fue firme o sea se mantuvo y dice que mientras nosotros transgresimos hicimos transgresión con nuestra vida desobediencia nosotros recibimos una justa retribución de parte del Señor recibimos la gracia nosotros hicimos mal y recibimos bien de Él eso quiere decir que jamás piense usted recibir algo mal de Dios Él tiene solo bien para usted Amén fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande mis hermanos no podemos escapar de la salvación es el sueño de Dios el que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos ese es el sueño de Él la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios justamente con ellos con señales prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad escuche ¿cuántos salvos hay acá? ya me asusté tal vez no escucharon bien ¿cuántos salvos hay aquí? usted tiene que estar seguro y segura de su salvación Cristo murió por usted su sangre fue suficiente para salvarlo no lo dude y entonces todos esos salvos dice habiendo anunciada sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada ¿a quiénes le fue confirmada? a nosotros ¿verdad? ¿ok? nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios testificando Dios o sea Dios está testificando de nosotros testificando Dios justamente con ellos con señales y prodigios o sea que en tu vida a través de la salvación van a haber señales y prodigios de esa forma Dios va a testificar de la salvación que ya te ha dado ¿cuántos se alegran por eso? entonces todos los milagros que estás viendo en tu vida están acá ¿ve? dice Dios testificando justamente con ellos con señales y prodigios diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad si la salvación no es cualquier salvación ni ser mis amados por eso dice no creamos en una salvación o no descuidemos una salvación tan grande cuando yo fui salvo empecé a ver prodigios y milagros en mi vida y repartimientos del Espíritu Santo por eso que cuando cuando acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador y recibí mi salvación entonces supe para qué había nacido porque el Espíritu Santo me lo reveló en ese repartimiento que Él hizo cada uno de los que están acá ahora saben por qué el Señor los rescató de donde estaban cada uno y Él te va a ir repartiendo todos esos dones y talentos que necesitas para desarrollar esa obra esto no es cualquier cosa mis hermanos espero que usted se la crea yo espero que usted salga creído y de aquí créalo eso es lo que hace la salvación una salvación grande eso es lo que hace la fe eso es lo que hace esto es lo que hace la fe Iglesia C3.1 dice que todo tiene su tiempo Dios envía una palabra para alguien yo recuerdo aquí parado y el anuncio y dije Rodolfo Morales es el próximo director de la casa de restauración de transformación perdón ¿sí? aquí lo dije en un tiempo pero dice Ecclesiastes 3.1 y todo lo que ha de suceder debajo del cielo tiene su hora y la hora llegó la hora llegó por eso el primero de septiembre estamos inaugurando esa casa de transformación porque la hora llegó todo tiene su tiempo y si tú has recibido una palabra de Dios tiene que llegar su hora amén pero tienes que creer la fe tiene que llevarnos a otros niveles a mí me alegró el día que escuché que Mahanayín tenía una segunda casa eso es fe eso es lo que Dios quiere mis hermanos si Dios no quiere tener tesoro en un lugarcito bueno ahí quédate no Él te diseñó para cosas grandes te escogió para cosas grandes pero tienes que creerlo aquí no es de quien tiene más plata quien no tiene aquí es de quien tiene más plata y cree en Él eso es lo que presentamos vencedoras mis hermanos es una iglesia de fe de fe y entonces la salvación no se refiere solamente a ser salvado a ser limpiado de todo pecado esto incluye otras cosas por ejemplo incluye paz la salvación incluye paz por eso que dice hermano usted está pasando una crisis y como está usted tan tranquilo porque mi salvación me da paz en medio de la tormenta me da paz en medio de la de la enfermedad me da paz en medio de los conflictos es parte de lo que mi salvación me da dice que nos da paz nos da bendición y un día le dije a alguien tú ya no necesitas ser bendecido tú sos bendición eres bendición desde el momento que estás salvo eres bendición a donde quiera que vayas ¿cuántos son bendición aquí? créalo a donde usted entre yo les he dicho yo he entrado a oficinas he entrado a hablar con personas digo no yo sé quien va conmigo es más grande el que está en mí que el que está en el mundo no importa que este sea el presidente que sea el alcalde que sea quien sea es más grande el que está en mí que el que está en el mundo él es el que pone las palabras en mi boca el favor y la gracia conmigo amén entonces nos da paz nos da bendición nos da salud la salvación nos da salud porque cree que el virus no nos ha tocado tu salvación te da salud es el diablo el que te hace creer que tengas miedo salvación da salud da gozo y prosperidad ¿te das cuenta todo lo que contiene la salvación? es un paquete completo que Dios se entrega con beneficios amén pero tienes que saber a través de los ojos de la fe que esto mi hermano es real esto existe esto Dios te lo dio pero eso solo se ve con los ojos de la fe si lo logras ver con los ojos de la fe lo vas a obtener por eso te decía hay gente que no yo no necesito plata y entonces no sé cómo hace para tener en el colegio a sus hijos no sé cómo hace para poder bendecir además gente es vencedores del hambre y del frío es contradictorio al señor le decimos no, no tengas penas no me des mucho pero al rato anda diciendo yo quisiera dar para ayudar a la gente pero no tengo y entonces dijo el señor la palabra dice no tendrás necesidad de pedir prestado nada tendrás de sobra para prestarles a otros o sea quiere decir no tendrás necesidad tendrás suficiente para ti y para poder bendecir a alguien más no señor eso es lo que yo quiero que tener suficiente para mi familia para que mi familia esté en su casa para que mi hija esté en su estudio para que yo tenga gasolina para poder ir trabajar y pueda tener para bendecir a alguien más eso no es malo eso no es ninguna maldad amén entonces para llegar a la excelencia y obtener un nuevo nivel debes de rehusarte a ser mediocre póngase bien el cinturón cuando yo dije señor palabra mediocre pues si quieren hacer las cosas con excelencia y en fe tienen que rehusarse a ser mediocres y eso me golpeó me golpeó el ego me golpeó el ego le voy a dar la referencia de la palabra mediocre dice que es promedio término medio común corriente eso quiere decir mediocre se lo voy a repetir promedio término medio común corriente eso significa mediocre con eso me conformo necesito más pensamiento de mediocridad y Dios no quiere eso Dios no quiere eso ser promedio mi amado es querer ser más del montón yo cuando preparé el mensaje y señor cuando yo entré a esa empresa le dije a Lili mira la empresa donde voy a trabajar está en crisis pero yo me voy a meter esas columnas de esa empresa voy a trabajar con excelencia y voy a crecer yo no voy a ser parte del montón yo voy a ser un hijo de Dios yo voy a ser luz donde haya tinieblas yo voy a ser la diferencia con esa convicción entré a trabajar durante 10 años y salí siendo el representante legal de esa empresa ¿sabe por qué? porque mi jefe dijo wow esa convicción que tiene este hombre este lleva la empresa en el corazón ¿sí? porque tenía fe tenía fe él sabía que lo que yo hablaba y lo que yo hacía lo hacía por la empresa porque yo creía que esa empresa iba a trascender y trascendió entonces dijo usted merece ser el representante de esa empresa mi hermano si tú eres el representante del reino ¿por qué no puedes ser representante de una empresa? ¿por qué no? pero tienes que rehusarte a tener pensamientos mediocres tienes que rehusarte a ser parte del montón hay muchos que aceptan la mediocridad diciendo no es que hay otros peores que yo yo lo hice yo le decía a mi esposa pero ¿qué te quejaste de otros que hay peores? mi pensamiento era de mediocridad y no era lo que Dios quería para mí dice que tenemos que renovar el entendimiento yo necesitaba una renovación de mente ¿amén? mi hermano Dios no te rescató para compararte con otros que estén abajo no te rescató para compararte con los que están mal y todavía metidos en el fango del alcoholismo y la drogadicción Él te rescató para que tú fueras diferente Él te rescató para que tú te compararas con los mejores sí a eso te rescató para que estés bien y puedas ayudar a otros ¿cómo vas a ayudar a otros si tú estás mal? alguien va a decir mi hermano mejor pídale a Dios por usted primero porque usted está peor que yo sí no tú tienes que pedirle a Dios creerle a Dios que el Señor quiere tener una mejor forma de vivir para ti que te tienes que rozarte con los mejores ya no puede ser un intermedio ya no puede ser parte del montón los invisibles digo en la empresa yo le decía a mi jefe aquí hay gente que es invisible trabajadores invisibles ellos faltan y la empresa ni cuenta se da pero alguien un hijo de Dios alguien que trabaja con excelencia uy decía que falta la empresa así se hace bien yo recuerdo un día que caí enfermo en el hospital me llevaron a la cama a la computadora para poder hacer unas transacciones dije definitivamente mi trabajo ha sido con excelencia y se ve donde quiera que tú te desarrolles hazlo con excelencia José en la cárcel trabajó con excelencia y eso fue el pase para que fuera al palacio ahí siguió haciendo las cosas con excelencia cuando él llegó ya no le dijo varón pues voy a ver cómo me sale no digo yo ya sé administrar yo soy un buen administrador porque lo he hecho en medio de la cárcel en medio de tu crisis aprende a administrar bien mi hermano para cuando venga lo mucho eso no te cueste pero si no eres fiel en lo poco no esperes estar en lo mucho amén estamos aprendiendo toda tu vida tiene que ser de excelencia en todo en tu matrimonio tus hijos tu trabajo en todo yo he visto a mujeres siendo excelentes en la atención con su esposo yo he visto a mi esposo recuerdo antes cuando solo me tiraba la ropa ahí está planchada y ahora encuentro todo preparado y digo que excelente pero ha sido la fe el creer nosotros dos que Dios puede levantar nuestro matrimonio que Dios podía restaurarlo que Dios podía hacer grandes cosas con nosotros que nosotros no éramos un matrimonio mediocre nosotros teníamos que hacer un matrimonio que Dios diera testimonio de lo que estábamos haciendo a través de lo que creíamos en él Dios tiene que estar hablando de ti mi hermano Dios tiene que estar hablando de Juan Revolorio y decir puchica ustedes lo vieran como era y como es ahora y Dios va a decir ese es mi hijo él es el que ha creído en mí hacer las cosas con excelencia en lo personal mis hermanos sin aquella empresa me rehusé a ser un mediocre aquí me rehúso a ser un pastor mediocre me rehúso completamente a ser un pastor promedio me rehúso a tener una iglesia promedio Dios quiere que seamos cada vez más excelentes por eso es que aquí somos más que vencedores porque aquí somos mejor vamos en otros niveles una iglesia en crecimiento una iglesia en progreso eso es lo que hace la fe yo veo desde aquí a muchos desde el hecho de ver su rostro y verlos felices y contentos digo bendito Dios pueden estar pasando la peor crisis pero su salvación les ha dado goza su salvación les ha dado paz y eso es fe mi señor voy a cerrar con Deuteronomio 28 13 yo le he pedido al Espíritu Santo desquebrajar eso que está en tu mente eso que te ha hecho creer que tú estarás abajo yo le he pedido a Dios y al Espíritu Santo que hoy cambie tu forma de pensar yo siempre dije mi abuelo fue una persona media clase media mis tíos clase media mi papá clase media yo no lo que les voy a leer supe donde Dios quería que yo estuviera Deuteronomio 28 13 dice te pondrá escuche quien es el que te pone quien te pondrá Jehová por cabeza él te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente encima solamente siempre arriba siempre arriba tu pensamiento tiene que estar arriba porque has sido puesto por cabeza y no por cola y no estarás debajo si obedeciera los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy ¿cuál es el mandamiento? fe es la certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve la fe te va a mantener arriba mi hermano arriba para que los guardes dice y los cumplas él te pondrá por cabeza a mí me devolvió mi lugar dentro de mi hogar te he puesto por cabeza allí comenzó mi posición en mi casa por cabeza te pondrá que va por cabeza y no por cola cuando yo tomé mi posición en Cristo eso es como aquellos juegos de rompecabezas cuando yo tomé mi posición automática me dije aquí van a haber clavos porque mi esposa era la que siempre había estado al frente de todo y la que mandaba en la casa pero cuando yo tomé mi posición a través de Cristo mi esposa tomó la de ella dijo ahora sé que tú eres cabeza porque estás sujeto a Cristo y entonces si tú estás sujeto a Cristo yo me voy a sujetar a ti antes no lo hacía porque tú no estabas sujeto a nadie y automáticamente todo tomó forma si hasta el día de hoy no tienes la posición dentro de tu hogar tómala mi amor no estoy diciendo que tienes que si yo soy el jefe yo soy el que mato tienes que tomar tu posición en Cristo sujeto a Cristo amén y entonces hacer las cosas con excelencia mis hermanos no es perfeccionismo hay muchos que se equivocan con esta palabra usted tiene que hacer las cosas con excelencia entonces mire mi hermano necesito que haya uniformado y entonces con excelencia necesito que compre un uniforme que cuesta doscientos que tal y tal vez de pronto el hombre el señor lo está levantando y creo que esa es la excelencia eso no es la excelencia Abel dio su ofrenda con excelencia de lo que él tenía lo mejor de lo que él tenía no digo mire voy a hacer un préstamo para poder hacer no de lo que él tenía dio lo mejor de lo que tú tienes puedes dar lo mejor y entonces perfeccionismo es una cosa y excelencia es otra la perfección es un destino inalcanzable donde vas a terminar frustrado o frustrada la excelencia es un proceso es el camino del progreso en tu vida día con día la excelencia es el progreso en el camino en el camino de tu vida día con día cada día me voy a proponer ser mejor cada día voy a proponerme hacer las cosas mejores ahora Dios me puso por cabeza entonces voy a ser un buen esposo voy a volver a enamorar a mi esposa le voy a comprar recuerdo en una ocasión donde yo trabajaba yo compré unas flores tenía años de no comprarle flores a mi esposa muchos años y ese día el espíritu me dijo comprar unas flores las compré y las tenía puestas en el control que era hora de salida y ese día llegó mi esposa y cuando entró y la dio dijo quien se portó mal con su esposo que tiene que quien se portó mal con su esposa dijo que tiene que taparle con las flores y todos comenzaron a reírte porque yo las había comprado pero era porque yo quería hacer las cosas ya con excelencia comprarla y tratarla de la mejor forma tratar de consentirla muchos años pasé tratándola mal consciente a tu esposa consciente a tu esposa porque te digo así como estos días que yo tuve a mi esposa enferma uy en la casa es un caos cuando ella falta es un caos si tú tienes a tu esposa amala trátala bien como vaso más frágil dijo el apóstol Pablo tienes que hacerlo eso es fe amén entonces Dios no pretende que alcance la perfección en este mundo si no alcances la excelencia si yo voy a tocar lo voy a hacer con excelencia me voy a preparar si voy a cantar me voy a preparar con excelencia si voy a predicar lo voy a hacer bien de la mejor forma posible porque quiero hacerlo con excelencia porque lo hago agradable para Dios amén entonces si fuéramos perfectos seríamos aburridos ¿cuántos quieren una iglesia con excelencia? yo también quiero una iglesia con excelencia porque una iglesia con excelencia se ve el progreso y yo les digo no sé si ustedes lo han notado pero nosotros hemos progresado primero como personas y después como iglesia amén entonces la excelencia es que cada vez que haces algo lo haces mejor si vas a la iglesia adoras mejor si vas a ofrendarlo vas a ofrendar mejor si vas a orarlo vas a orar mejor todo lo vas a hacer bien cuando cantas lo haces de corazón todo lo haces bien entonces a partir de que salgas de esa puerta todo lo que hagas mi hermano hazlo con excelencia siempre amén y entonces para ir cerrando hacer las cosas con excelencia en nuestra vida no es que nunca tengas problemas claro que los vas a tener pero el progreso que inició en tu vida ese progreso no se va a detener por eso es que vencedores a pesar de muchos problemas que han sucedido vencedores avanza y vencedores no se detiene porque vencedores hacen las cosas con excelencia ahora hacemos programas y tratamos de hacerlo de la mejor forma posible ahora hacemos vencedores del hambre y del frío y creamos una logística para que todo sea con excelencia en la iglesia hacemos las cosas con excelencia la casa de transformación vamos a trabajar las cosas con excelencia y entonces somos una iglesia y entonces somos una iglesia y un ministerio que va a ir progresando en medio de cualquier dificultad y en tu vida personal así tiene que ser amén tienes que alcanzar lo que tengas que alcanzar y lograr lo que tengas que lograr mi hermano Dios está contigo eso es fe fuimos a rentar el lugar a pedir y nos pidieron un montón de papeles pero actuamos en fe y comenzamos a preparar la publicidad como que si ya tuviéramos esa casa y no había ni firmado hicimos la publicidad dije el señor no me puede dejar avergonzado el señor sabe como niño yo le creo y entonces recibimos esta semana la llamada y dijo mira hermano no, no me dijo hermano mire me dijo no se preocupe por los papeles ya está autorizado vengan a firmar eso es fe cuando tienes fe Dios abre las puertas cuando tienes fe el Espíritu Santo va delante de ti y toca el corazón de la gente y entonces logra lo que tienes que lograr alcanza lo que tienes que alcanzar eso es fe amén la fe te hace ver la voluntad de Dios que es perfecta escuche esto la fe te hace la fe te hace